Hola, mi nombre es Diana Redondo y vengo de la Paz Bajúca del Sur. Llevo 12 años en los Scouts y me gusta mucho proclanecer a esta asociación. Es mi primer foro y es la primera vez que vengo a Bestitlan y de verdad espero mucho y me está gustando mucho como está Bestitlan, jamás había venido, está muy bonito y me gusta mucho convivir con muchas personas. Se ve que la convivencia es muy padre y que todos se respetan y todos quieren ser amigos de todos.